Hoy en la información, Carlos Rivera rechaza interpretar a Pedro Infante, dar a Paola, atacada por fans de Araceli Arámbula, y fracasa telenovela en Telemundo y la cambian de horario. Iniciamos. El actor Aitori Turrios, quien participó en la telenovela El Bienamado, realizando el personaje de Timoteo, indicó que fue un personaje muy bonito, porque no se dejó morir, además de que se traía loca a Dulcina Samperio. En una entrevista para El Espacio de Maxine, dijo que aceptó hacer a Timoteo porque a pesar de que fue un papel corto, tenía carnita, fue un personaje que se la pasó acostado, todo mundo me cargó. Asimismo detalló que El Bienamado es una historia diferente que tiene comedia y amor al mismo tiempo. Los próximos estrenos de Las Estrellas, según se ha dado a conocer, serán los siguientes. La telenovela La Piloto se estrena el 29 de mayo a las 9 de la noche. En Tierras Salvajes, 5 de junio a las 7 de la noche. Mi marido tiene familia 5 de junio, 8 de la noche. Sortilegio regresa en su repetición el 3 de julio a las 12 del día. Y El Vuelo de la Victoria se estrena el 10 de julio a las 5 de la tarde. El triángulo amoroso de la telenovela La Doña, entre Altagracia, Araceli Arámbula, Saúl, David Chocarro y Mónica, Dana Paola, tiene muy divertido al público de Telemundo. La pasión con la que los fans de esta historia defienden a su pareja favorita ha llegado al extremo, que los insultos a los propios protagonistas del melodrama no se han hecho esperar a través de redes sociales. Ana Paola, quien interpreta a la hija de La Doña, es testigo directo de todo ese revuelo que causa la telenovela. La actriz mexicana recibe a diario comentarios ofensivos por parte de los fans de Araceli, quienes en su deseo de que triunfe el amor de Altagracia y Saúl, atacan a la cantante. Increíble, ¿no? La actriz Susana Dos Amantes formará parte del elenco de la nueva telenovela de Nathalie Lertiu para Televisa, El Vuelo de la Victoria, en la que interpretará a una villana. Después de tres veces Ana, que fue una abnegada abuela preciosa, divina, ahora me toca ser una villana. Me encanta. Desde Eva Luna no hago villanas, y con Eva Luna me fue muy bien. La actriz reconoció que le encanta personificar a las villanas porque son divertidas. Tras darse a conocer que la actriz Consuelo Duval se incorpora a una obra de teatro donde está Aileen Mujica, es esta actriz cubana quien será una de sus compañeras de la obra, pero además platicó de un nuevo proyecto que tiene. Tiene una participación en una serie americana, pero no contará hasta que firme el contrato. Carlos Rivera se ha dado el lujo de rechazar varias telenovelas, y es que su agenda es tan apretada con su faceta como cantante, que es por eso que ha rechazado varios proyectos. Entre ellos podría ser la serie de Pedro Infante, y aunque no le han hablado, dice él que no aceptaría por sus compromisos laborales, y porque además le da mucho miedo interpretar a un personaje tan popular. Todo mundo tiene tan identificado. Por eso en su momento se negó a protagonizar la serie de Hasta que te conocí, basada en la vida de Juan Gabriel. Llevan tan solo dos semanas del estreno de El Capo, la nueva narcoserie protagonizada por Mauricio Islas en Telemundo. Recordemos que esta historia se vio en México con el nombre de Perseguidos, pero ya la van a cambiar de horario en Estados Unidos. A partir del 2 de mayo, la vida de José Vicente Solís irá a las 8.07 Centro, y en su horario actual se estrenará La Querida del Centauro. Como parte de nuestra estrategia de programación, estamos haciendo una serie de cambios en el horario estelar para ofrecerle a los televidentes nuestras series en los horarios que ellos prefieren. Con estas palabras, Telemundo confirmó el cambio de programación. Inicialmente se había pensado que Guerra de Ídolos iría de 8 a 7 Centro, seguido por La Querida del Centauro a las 9.08, y en el horario de las 10.09 seguiría El Capo. Pero debido a que la serie protagonizada por Mauricio Islas no ha tenido buena audiencia, al parecer por eso recurren a los cambios, ya que el horario de las 10.09 es ocupado siempre por una narcoserie sobre todo exitosa, como El Señor de los Cielos, Señora Acero, El Chema, y en este caso La Querida del Centauro. En el caso de la novela que marca el regreso de Mauricio Islas a Telemundo, si bien comenzó con buena audiencia, la piloto que la competencia le gana a diario, algo a lo que la cadena no estaba acostumbrada. Después del cambio, la nueva estrategia de Telemundo será la siguiente. El Capo irá a partir del 2 de mayo a las 8.07 Centro, seguido por Guerra de Ídolos de 9 a 8, y finalmente La Querida del Centauro de 10 a 9. Pocas veces se ve que una historia se va a el horario inferior, y en este caso le pasó a El Capo en Telemundo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario. Como siempre, mi gente, gracias por ver mis videos. Les mando un muy fuerte abrazo. Les deseo excelente miércoles. Algunos dicen ombligo de semana, a otros les choca la frase, pero que la pasen muy bien. Los veo el día de mañana con más información del espectáculo. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Twitter y en Facebook, como Alejandro Zeta Radio o Alejandro Zúñiga, y ahí también me pueden mandar mensajes y trato de contestarles a la mayoría de ustedes. Fuerte abrazo y vamos a checar qué nos dijeron ayer del video que publicamos. Revisemos. Y bueno, vamos a leer sus comentarios del video anterior sobre cinco telenovelas que se preparan en Televisa y otras notas. Por ejemplo, Luis Perales dice, según la telenovela de Pedro Infante, la protagonizará Omar Chaparro, Gata Salvaje es un bodrio, la típica historia ya vista mil veces. Oscar Carvajal, Zárate, lo de las novelas ya la sabíamos, a veces eres muy repetitivo. Tomás Tarte B, tengo muchas expectativas en Tierras Salvajes, saludos desde Irlanda. María Núñez Rojas, cómo extraño a Adela, la mejor actriz. Diego García, perdí la esperanza en la telenovela en Tierras Salvajes. Teresa Sánchez, que también va a salir Charitín Goico en la serie de la señora Silvia Pinal. Cristina, dice gracias de corazón por leer mi comentario del video anterior. Alejandro, qué bonita sorpresa, de veras no esperaba esto. A ver si en el siguiente video lo leas, mis comentarios sobre este video en Tierras Salvajes, gracias de antemano. Dice que yo tenía enormes expectativas de la telenovela en Tierras Salvajes, sobre todo porque ahí actúa Daniela Romo y ella es su artista favorita y la más completa de todo México, dice en parte de su comentario. Sandra Guzmán, me encanta acomodar las noticias del espectáculo. Saludos, Sandra Rosa de Mancia, la novela que espero en Tierras Salvajes, es un drama diferente. Dren's Love, gracias Alejo, eres mejor. Saludos desde Colombia y en mi opinión, Itatí es un desacierto total para interpretar a doña Silvia. Esmeralda Zeta, y en cuanto a los comentarios del video anterior, Amo de Casa, también es una novela original argentina, la colombiana también es copia. Esmeralda Zeta, como que no sabes, Armando, está en aventurera en el teatro. Del Dávila, jajaja, una muchacha de buen corazón y pobre que se topa con alguien rico y la cambia la vida, que original nunca se ha hecho. Eliana Cárdenas, Adelita Noriega, se extraña en las novelas. Alfred Maza, y Tatí se parece más a Niurka, Breck, Cine y TV, en Tierra Salvaje y el engaño, se me hace historias muy aburridas para el horario estelar. Carlos Pais, y Tatí se veía horrible, se parece a la presentadora que salió en Escándalo TV. Enver Guzmán, Adela Noriega, se le extraña en las telenovelas. Mena Villalobos, María Rubio, actuó también en Colorina y en Salomé. Eric Benítez, ya quiero ver a Adela Noriega en las telenovelas y mucho más que Thalía. Thalía dejó pasar su tiempo por tonta desde que se casó, dice el comentario. Allá están algunos comentarios que ustedes nos mandaron a través de las redes sociales. Como siempre, muchas gracias. ¿Y qué opinan de este nuevo video sobre el fracaso de la telenovela de Mauricio Islas en Telemundo y su cambio de horario? ¿Qué opinan? La telenovela de Mauricio Islas de la telenovela de Mauricio Islas en Telemundo Islas en Telemundo Islas